¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Bienvenidos a Daisy's Farm, la granja de Daisy Una granja terrorífica, una demo de un juego que todavía no ha salido Pero que podemos disfrutar un poquito antes de su lanzamiento Aquí en el canal de TGN Spanish, donde subo dos vídeos cada mes Y para no perdértelos, tienes que suscribirte a este canal Bueno, me llama muchísimo la atención Tiene pinta de tener ese toque de terror y diversión que tanto me gusta a mí Sí, 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 vale Se supone que tengo que ir recolectando, recolectando como unas frutas Muévete despacio Vale, y dale comida a los cuervos Ok Puedo saltar incluso Mola, ¿y cuál es el peligro aquí? Daisy ¿Daisy? ¿Daisy eres tú? No muerdo, dice Dice Dice, a lo mejor sí, ah Si quieres probarlo Mmm, está pegada como se juega Esas plantas generan como una fruta Vale Uh, míralo, aquí está ¿Puedo o no? ¿Puedo o no? El siguiente es rápido ¿Que debo ser rápido? ¿Por qué? Click izquierdo Vale, vale, vale Ok ¿Y ahora qué? Tengo tiempo, tengo tiempo Oh ¿Habéis visto la barrita que sale abajo? ¿Verdad? ¿Si no eres veloz? ¿Qué pasa? Quiero ver lo que pasa Imaginaos que estoy muy lento Que no sé dónde está ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Daisy? Pensaba que se iba a bajar y matarme Oye, no me hagas esto, eh Estaba con el corazón en un puño pensando que me ibas a atacar Uff Vale, ya sé cómo se juega entonces Si, 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 si Ya me queda claro No pienso volver a fallar, Daisy Daisy, ¿por qué eres como una persona con una máscara y puesta como un espantapájaros? Se supone que así no es como funciona Hay que poner unos espantapájaros Hechos de trapos y cosas así, eh Que parezcan un humano No que sea un humano de verdad Ah, si, eh Corre, corre, corre Es que no le gusta, no le gusta que le quitemos la fruta Tres Vamos, son diez, ha dicho Otro aquí Creo que podría hacerlo Al menos de momento Cuando se complique un poco, no lo sé No dan muchos segundos, eh Es bueno tener como una visión panorámica Otra vez este, es aleatorio, eh Vale Este de aquí Toma Te voy a vencer Vale, ya está, ¿no? ¿Llevo diez? Falta como uno ¿Ya o qué? ¿Ya o qué? Sí Bien hecho ¿Drop off? ¿Me voy para allá? Vale Ah, que lo guarde todo aquí Ya está Recolectado Lo han complicado Lo han complicado, lo han complicado Pues tengo unas barreras ahora Oh, oh Me gusta más moverse Aquí al lado Aquí al lado Ostras, tío Como mola el concepto del juego Me gusta, eh Aquí Luego que me pondrás Como trampas también Ah, está un poco lejos Corre Otra vez aquí Vamos Bueno, te dio suerte Se repitieron mucho las mismas posiciones Queda una, creo Esta creo que es la última Uy, uy, uy Se bloqueó Muy fácil, ¿no? Me lo vas a complicar, ¿verdad? Las guardamos What? Cuchillas Uh, casi me da Ay, ay Se buguea, tío Corre Cuesta un poquito darle, eh Gracias Dios A ver si me da miedo cruzar Al otro lado Corre, 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 corre Dale No La otra punta Corre Maligatito No Otra vez para allá Agh Lo tengo Dios, vale Diez, ¿no? ¿No queda uno? Ostras Ya Vale Se me pusieron como unas cosas aquí también Se me pusieron como unas cosas aquí también Unas luces Wow Ok, Daisy, tu granja es muy rara, eh ¿Y ahora? Los codos me están viendo, dice No se Si, 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 si lo se Buah, tío, tengo que dar Buah, 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 mucha vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta Ay, Dios mío No sé si podré, eh Una vez para allá No, 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 no El tiempo Agh Justo ¿Por qué me haces ir de un lado a otro? Jolín Ya No Vale Que fijase muchísimo en cuáles se ponen amarillas, eh Dios Oh, oh, vale Aquí al lado Jolín Concentración máxima ¿Dónde? Me ha dado, tío Me ha dado una de las cuchillas Creo que solo me quedaba una, eh Espera, me está dando un consejo Decía que podía saltar No, ¿me has enseñado que tengo que volver a empezar? No, hombre Bueno, pues Seguramente Os dejaremos la demo En la descripción de este vídeo Para que a ver Si lo podéis completar vosotros Porque yo he sido un poquito noob Al final se me ha olvidado que se podía saltar y todo Y que podía saltar Las barreras Eso sí voy a probarlo antes de irme Que lástima, tío Me estaba gustando el juego Pero no me gusta volver a repetir todo Bueno Salta un poquito No que salte mucho, mucho Pero salta un poquito Así que os dejo Así que os dejo Esa misión, chicos Y sobre todo Que no olvidéis Suscribiros Al canal de TGN Spanish donde hay vídeos Muy, muy chulos Y además Yo subo dos vídeos cada mes Y podéis verlos también En este canal En exclusiva Estos vídeos No están en mi canal Solamente están aquí En el canal de TGN Spanish Que os quiero mucho, 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 mucho A ver si no Que es una niña muy mala Un abrazo Muy fuerte Así Y hasta la Siguiente Bye, bye Bye